¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? ¿Cuál es el caso clínico que tuvimos en el infantil? con estas imágenes estos hallazgos se decían llevar a cirugía el 21 de diciembre se encuentra en quirófano un tumor sólido perlado, un infiltrante muy vascularizado con zonas de necrosis y tombrosis y se logra una resección macroscópica completa estos son los hallazgos posoperatorios esta es la tomografía posoperatoria que vemos en el área de resección y los cambios posquirúrgicos esperados con algo desangrado sin ninguna complicación aparente y tenemos esta resonancia de control eso es casi un mes después de la cirugía donde vemos un realce en el lecho quirúrgico que puede ser inespecífico no sabemos si es algo de residuo tumoral o puede ser cambios posquirúrgicos por el momento en que se tomó la imagen entonces no tenemos tanta claridad tampoco parece ninguna complicación y se le tomó también una del eje de columna todo el eje pues en un espinal encontrando encontrando otras lesiones asociadas y llamaba la atención algo de realce hacia el cono la biopsia en el tumor fue reportada el 30 de diciembre refería a una neoplasia de alto grado formada por células con núcleos hipercromáticos y con hallazgos en inmunosioquímica que sugerían un tumor embrionario lo que lo explicaron en ese momento como un IWEN PIPINET y que se debía confirmar con estudios moleculares especial pues para descartar o para confirmar la traslocación 11-22-Q24-Q12 más adelante pues continuamos con la resolución del caso ahora hablaremos entonces como tal del sarcoma IWEN en la última clasificación Drahu el sarcoma IWEN se define como el sarcoma del sistema nervioso como un tumor de células redondidas pequeñas extra óseo que contiene una fusión entre un gen de la familia FET generalmente LWSR1 y un gen de la familia EPS vamos a ver como esto pues va a ser muy importante la clasificación y vamos a ver que es una lesión bastante rara realmente representa menos del 1% del total de los tumores intercraniales va a presentarse principalmente en niños y adolescentes hay muchos casos en adultos con una edad media de aparición en los 15 años pero un ocango bastante amplio entre los 5 meses y los 67 años de edad tiene una ligera predisposición masculina y tenemos que tener en cuenta que la presentación ósea del sarcoma va a ser mucho más frecuente que las presentaciones extra óseas incluso cuando tengamos una lesión intracranial debemos descartar primero que no se trate de una metástasis de una lesión ósea primaria o un sarcoma ósea primaria entonces vamos a ver como a medida de los últimos 15 años ha cambiado bastante la clasificación de estos tumores inicialmente todos estos tumores se encontraban clasificados dentro de un mismo grupo que se conocía como los tumores o los pinet del sistema nervioso central que era un grupo de tetrogenio de tumores de grado 4 tumores agresivos probablemente diferenciados que tenían unas características histológicas similares con unas células hiperclomáticas a medida que avanza la genómica y las marcadoras inmunistoquímicos y moleculares se logra empezar a diferenciar estos tumores y se encuentra pues que hay ciertos marcadores genéticos que asocian a estos tumores a distintos grupos ya conocidos como al mebulo o alastoma o al tumor embrionario de resultados multicapa sin embargo pues todavía se consideran en ese momento lesiones grado 4 a la EMS y aquí es cuando pues entra la clasificación del 2016 en donde ya sacan una clasificación distinta para el tumor del sarcoma de Ewing que lo clasifican ya ahora como un subtipo del pinet clasifican como el p-pinet de la familia sarcoma de Ewing el cual va a tener una histopatología similar a los clásicos pinets que ya para ese momento salen de la clasificación de la EMS pero que va a tener un comportamiento y un pronóstico diferente entonces tenemos que macroscópicamente todos los tumores se veían con un aspecto blando gris carnoso con focos de necrosis y hemorragia que tenían generalmente un buen plano de clivaje o un buen plano de separación en el paréntema microscópicamente lo vamos a ver como células pobremente diferenciadas con una generación quística variable y que va a ser indistinguible de otros tumores embrionarios de manera microscópica vemos entonces pues esas características de estas células pequeñas hipercromáticas o células azules y estas rosetas de Homer Wright también características de estas lesiones para diferenciar la sarcoma de Ewing o para diferenciar estos tipos de tumores lo primero que se hizo fue las decisiones monistroquímicas en cuanto a la sarcoma inisaco en compuesto principalmente de estas células grandes pequeñas y tenía una tensión positiva para el CD99 que va a ser pues una tensión típica de células del mesenquiva así como del NKX22 en casi el 100% de las lesiones y el PAX7 sin embargo vemos que aunque estas marcadores pueden ser 100% sensibles como el CD99 y el PAX7 para el sarcoma de Ewing vemos que no son tan específicos y por ejemplo el CD99 lo podemos encontrar en otro tipo de neoplasias como los tumores desnoplásicos o el jabdomiosarcoma y el PAX7 lo podemos encontrar en otros grupos de las familias de tumores mesenquimales como el jabdomiosarcoma por el mente diferenciado o el sarcoma B.Core CCNV3 entonces digamos que aunque son marcadores que son útiles para enfocarnos hacia el diagnóstico no nos darían un diagnóstico definitivo como tal al mismo tiempo que de esta clasificación de la JUV en el 2016 se empiezan a salir varios artículos entre esos este es muy interesante en donde cogen aproximadamente 323 pacientes que habían sido clasificados inicialmente como PINET y hacen un perfil molecular un perfil de metilación para diferenciar cada uno de estos y ver a qué correspondía en esos tumores genéticamente encontraron que esos 323 más del 60% podían ser clasificados en otro tipo de tumores especialmente meduloglastomas y encontraron cuatro o no subgrupos entre esos el asociado al Fox R2 el B.Core y el MN1 así como el asociado al sarcoma de Ewin entonces hicieron como ya una diferenciación genética con la gen EF EWS y el FET para asociar pues dentro de estos un subgrupo que fuera molecularmente o genéticamente asociado al sarcoma de Ewin y diferenciarlos de estas lesiones que se conocían inicialmente como PINET además de esto se encontró que esto estaba de la mano con diferencias pronósticas y diferencias en la evolución de los tumores encontrando pues que los que estaban asociados con el sarcoma de Ewin tenían una mejor sobrevida tenían una supervivencia que se encontró de hasta el 72% en el seguimiento a 12 meses y con factores pronósticos que iban a depender especialmente de la extensión de la resección de si se llevaba o no a radioquimioterapia y si tenían alguna lesión ósea asociada o no en vista de esto ya en la clasificación del 2021 vemos como el sarcoma de Ewin hace parte ya del grupo de los tumores mesenquimales no menegmatosos sale del grupo de los embrionarios y pues ya como tal no existe el grupo de los PINET ni los PIPINET y se va a definir entonces como este tumor de células que aparentemente es de origen mesenquimal y que está asociado a una traslocación específica en un 85% de los casos perdón que es esta traslocación 11-22 que nos va a generar este gen el EWR SR1 FLR1 básicamente este es el el oncogen que va a estar involucrado al menos en un 85% de los casos del sarcoma de Ewin especialmente en intracranial y va a tener también mutaciones adicionales como el STAG2 el CDK N2A y el TP53 que están asociados a peor pronóstico también entonces vamos a ver como ya el diagnóstico definitivo nos va a dar esta patología molecular diagnóstica vamos a buscar entonces esta traslocación 11-22 Q12 Q11 y lo podemos hacer a través de FISH vemos aquí en este corte como las características histológicas clásicas de las células pequeñas redondeadas hiperclomáticas vemos en el recuadro B una tensión inmunostroquímica que muestra la positividad para el CD99 como marcador del mesenquima y vemos el FISH que regla resultados positivos para ese real de alimento WSR1 como le indica la separación de las señales roja y verde que vemos en los recuadros clínicamente va a tener unas manifestaciones variables dependiendo pues de la ubicación vamos a ver que puede generar síntomas ya sea por hipertensión en la cránea como en dolor de cabeza o nada más o en alteración en las fontanes en la superhítero encefálica alteraciones visuales y alteraciones para las cráneales con el estrabismo en un retraso en el de un neurodesarrollo y según su localización si es superatentorial puede presentar unas convulsiones en mi pareja alteraciones visuales o hay infratentorial con presión hacia el acueducto generando los síndromes cerebrovoso o hidrocefalia debemos tener en cuenta buscar siempre signos de compromiso metastásico en especial en dolor espinal que nos puede hablar de que haya otra lesión ósea asociada generalmente vamos a ver considerar los tumores que tienen una perilección supratentorial especialmente hacia fuerza anterior y media son lesiones predominantemente extraxiales son vamos a verlas en la resonancia como hipo hiperintensas en el T1 heterogéneamente hiperintensas en el T2 con un realce heterogéneo al contraste y se van a identificar permanentemente como un tumor en D base dural lo cual lo puede hacer difícil de diferenciar o que se puede hacer un diagnóstico diferencial en ocasiones con otros tumores extraxiales como el meningioma o el hemangiopelicítoma o tumores fibroales solitarios y tumores del músculo liso dependiendo de la ubicación aquí vemos una serie de siete casos en donde se encontraron estas lesiones que imagino lógicamente se comportan incluso muy similar a un meningioma con unas lesiones extraxiales que rechazan hiperintensas en el T1 o heterogéneas y con un realce heterogéneo al contraste y vemos otras características importantes de estos tumores y es su capacidad de invasión y erosión ósea entonces vemos como aquí había unas grandes lesiones que generaban una erosión hacia la órbita y estos también presentaban algo perdón de proptosis al momento de los riesgos clínicos entonces vemos unas lesiones que son invasoras que son que pueden ser también multicompartimentales y bastante agresivas aunque lo consideramos primeramente extraxial vemos que se ha reportado también casos en donde un caso en donde se reportó que era una lesión intraxial que correspondía a esa sarcoma por genética vemos aquí esta lesión que inicialmente aunque el aspecto no es muy claro que corresponda a una lesión y se ha hecho por la imagenología durante la resección encontraron que no había una buena diferenciación entre el parenquima y el tejido tumoral por lo cual lo consideraron una lesión primariamente intraaxial y al momento de la intinción encontraron posibilidades para ser de 99 en las células hipercromáticas y el análisis genético dio el resultado para el gen el par de genes EWSR1 FL1 compatible con ser cromade digamos que ellos teorizan de que aunque el origen es primariamente mesenquimal podría también originarse de los pericitos ya que estos podrían en el momento de una lesión vascular adquieren también una actividad en pluripotencial similar a las células mesenquimales y podría ser el origen también de estas lesiones en una localización bastante típica como sería intraparenquimatosa otra ubicación atípica reportada es esta lesión intraventricular celar que a grandes rasgos o imaginólicamente parecería perfectamente un cráneo faringioma pero pues al hacer el estudio histopatológico y genético demostró que se trataba de lo que en ese momento sería un sarcoma pipinet que ahora lo consideraríamos como un sarcoma de IWIN del sistema nervioso central entonces digamos que tenemos que tener también en cuenta que puede ser un diferencial de algunas otras lesiones porque sus características mejor analógicas podría tomar forma tanto de meningiomas o de los tumores embrionarios o incluso tumores celulares como este cráneo faringeno en cuanto al manejo digamos que la literatura es bastante escasa como vemos la prevalencia de estos casos es muy poca así que digamos que no hay como tal unas guías de manejo que nos digan qué hacer en estos casos pero la mayoría de los series de casos concuerdan en que el principal pronóstico del pilar del manejo puede ser la resección quirúrgica seguido de quimio o radioterapia ayudante vamos a ver entonces que la resección quirúrgica se va a considerar el pilar angular de la terapia la idea es lograr en lo posible una resección total macroscópica con márgenes de resección quirúrgica amplios un estudio de Chen con 14 pacientes mostró que los pacientes que les llevaban a gross total resección tenían una sobrevida promedio de 38 meses versus 20 meses a los que tenían una resección incompleta siendo pues esto una diferencia significativa y también tenían pues una mayor sobrevida en el seguimiento a largo plazo así que la resección se convertiría entonces en el pilar principal para el manejo y para tratar de tener una mayor sobrevida en estos pacientes en cuanto a la ayudancia digamos que en los estudios ya son un poco más disímiles y pues no hay como tal un consenso de cuál sería la ayudancia que se debe dar en estos pacientes la mayoría concuerdan en que se podría dar quimio y radioterapia sin embargo no encontré ningún consenso sobre qué quimioterapéuticos o qué plan de radioterapia como tal sería el ideal en estos casos la mayoría pues eran individualizados en el mismo estudio de Chen lo que sí encontraron es que de los 14 pacientes 3 fueron llevados a quimio y radioterapia además de una resección completa macroscópica y fueron los que tuvieron una supervivencia de 100% a 3 años que fue el máximo seguimiento que se hizo en estos pacientes así que digamos que esto nos da una idea que tal vez esta sería la mejor terapéutica para estos pacientes quimio-radioterapia lamentablemente no nos dice qué esquemas usaron en ninguno de las dos terapias ayudantes más recientemente tenemos este artículo de Neurologic en donde toman 7 pacientes y aquí si nos reportan que hacen un régimen BAC bencristina acitomicina y ciclofosfamida ellos separan los pacientes entre solo quimioterapia y radioterapia más quimioterapia y radioterapia más quimioterapia se va a preferir entonces cuando no hay una evidencia de lesiones multicéntricas y solo quimioterapia cuando los pacientes son menores de 3 años o tienen tumores multicéntricos de los 7 pacientes 4 fallecen con una supervivencia mínima de 19 meses y una supervivencia mínima de 48 meses una supervivencia media del 33.25% y de estos 2 están libres de progresión durante 24 meses y 1 durante 22 meses en cuanto al pronóstico también va a ser importante determinar si hay compromiso metastásico intracranial o no al momento del diagnóstico digamos que en este estudio compararon el overall survival y el event free survival en tanto los pacientes que ya tenían un tumor primario intracerebral versus los que ya tenían una metástasis intracerebral y vieron como había una diferencia significativa siendo pues peor el pronóstico a los pacientes que tienen metastasis intracerebral y pues equiparándose a lo que consideramos como un sarcoma metastásico o un sarcoma diseminado al futuro lo que tenemos es posiblemente la terapia génica con la terapia génica lo que se busca básicamente es utilizar vectores ya sea retrovirus virus también virus light o liposoma light particles que nos pueden permitir llevar material genético y modificar pues estas células tumorales básicamente la idea de esto es actuar en los mecanismos pues de principalmente migración adhesión e invasión de las células para así tratar de tener un mejor control sobre relaciones tumorales y una mayor sobrevivir sin embargo la mayoría de estos estudios están solo en in vitro y pocos han alcanzado ya algún análisis en pacientes y que digamos que todavía estamos un poco lejos de tener esta terapéutica para el sarcoma en cuanto a nuestro caso vamos a ver que para el paciente pues se dio a ser estos estudios de extensión en relación a gamografía o sea precisamente buscando eso buscando que no tuviera un compromiso óseo ya sea metastásico o primario la cual fue normal debido a que tenía este realce en meningios hizo un citoquímico del líquido con estudio citológico lo cual fue negativo para malignidad y también se hicieron estudios de detección duracobdominales negativos entonces se consideró como un sarcoma pipinet y recibió en nuestro caso radioterapia y quimioterapia con vincristina completó ambas terapias ayudantes en este momento ya la paciente cumple más de 36 meses de seguimiento tiene como secuelas un estrabismo de ojo de lecho usa lentes sin una fuerza muscular conservada y una marcha normal una condición clínica bastante buena esta es la última imagen de resonancia de marzo de este año donde no se evidencia ningún tipo de residiva tumoral y continúa pues su seguimiento periódico cada 6 meses como comentamos ya completando 36 meses libre en este momento entonces podemos concluir que el sarcoma intracranial el sarcoma de Iwin intracranial es un tumor poco frecuente que está aún muy poco descrito en la literatura hasta la fecha también pues tenemos el problema de que antes se metía en el mismo paquete de los pinetas y que posiblemente reduce los casos que podamos tomar en cuenta tiene una predilección especial por la dura madre especialmente pronto temporal y tiene la capacidad de erosionar los huesos así como el techo orbitario y la pared lateral de la órbita son agresivos son multicompartimentales vasculares y rápido crecimiento y el pilar del manejo va a ser hasta el momento en la restricción completa seguido de quimio y radioterapia eso era lo que teníamos por hoy si tienen un comentario yo creo muy buena revisión pues hombre obviamente yo no tengo ninguna experiencia lo único que quiero es felicitarlos porque hicieron una resección supremamente buena de un tumor tan difícil tan tan profundo y bueno otra cosa que me llama la atención es que confundan un sarcoma con un pinet pues porque el sarcoma es un tumor ya pues muy estudiado muy viejo eso me llama la atención adelante Eduardo algún comentario si tienes buenos días a todos Lucas muy buena la revisión porque pues no solo es raro sino que hay muy poco publicado creo que lograste exprimir bien lo que había en la literatura la idea de arrancar con este tema era como darle continuidad a esos tumores raros intracraneanos que se nos pueden pasar y son típicos de la edad como hicimos la histiocitosis y ahora hicimos este sarcoma este sarcoma ha tenido mucha evolución así como mostró Lucas ha pasado de ser sarcoma solo intracraneano a ser ya solo sarcoma entonces por eso era interesante la revisión porque ya él tiene su grupo aparte se comporta distinto y como bien puso Lucas una buena resección con quimio y radio les va bastante bien con respecto a a esa característica que vimos pues yo realmente cuando lo vi yo dije es un teratoide rhabdoide más que un sarcoma cuando yo lo vi en teratoide rhabdoide yo generalmente digo que esos tumores embrionarios no los germinales sino los embrionarios tienen una forma como de coliflor como de crispeta uno lo ve dentro del tejido y uno ve que no invade el tejido sino que hace una masa tan grande que lo desplace entonces inicialmente pensamos que era un teratoide rhabdoide estaba dentro de la edad del rango de teratoide rhabdoide y realmente fue una sorpresa para nosotros que lo clasificaran pues como un sarcoma de Ewing la verdad era el primer sarcoma de Ewing que veía yo intracraneano he visto muchos medulares pero no intracraneanos entonces parte de la revisión que estamos haciendo es precisamente esa evolución que ha tenido y este caso tan interesante que tenemos si da muy buen plano hay que tener mucho cuidado porque si sangran mucho y si son muy chiquitos pues ese sería el problema de la cirugía pero realmente da muy buen plano y uno con paciencia lo logra sacar y el resultado pues de la niña realmente fue muy bueno miren que con el resultado oncológico que tiene tiene una muy buena sobrevida entonces el mensaje es ese que se le medirsele una buena recepción y agregarle la ayudancia que le mejora mucho la sobrevida luca nuevamente muy buena la presentación te felicito gracias profe bueno no veo manitos levantadas les deseo un feliz día a todos luca muy bien muchas gracias feliz día a todos y gracias por estar en la presentación hasta luego un feliz día un feliz día un feliz día Cantaremos entusiasmos a nuestra universidad A la alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción ¡Viva la universidad! Cantemos con grande perdón Madre que de tus semillas sabias, no me siempre das Al pródigo amado hijo, muchas para no equipar Hijo sagrado de cantados, fuente de verdad al amor Nuestras gozos de espacio, llenan hoy en tu corazón Cantaremos entusiasmos a nuestra universidad Al mamar de la raza, invicta en su fecundidad ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran perdón ¡Viva la universidad! Cantemos con grande perdón ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! Gracias.